Muy bien, estamos en otro stand del evento de Música Madera y Laudería. En esta ocasión tenemos el honor y el orgullo de que nos preste su espacio y su tiempo. Queremos saber su nombre. Rafael Figueroa Lavera. Muy bien, nos comenta que este evento es un poco para que nos conozcan, gente de todos lados. Es un evento que se organiza a través de Música Madera y Laudería, este es el número 7. Y bueno, en esta ocasión venimos a conocer distintos músicos, lauderos sobre todo, y obviamente queremos saber un poco de su vida, de su trayectoria, breve. Bueno, mi vida está larga, porque ya hay como 85 años que tengo, ¿no? Bueno, yo empecé a tocar un instrumento a los 8 años, una guitarra, que me enseñó mi mamá a tocar. ¿A quién está a contar? A los 14 años yo era trompetista en una orquesta. Fui 25 años a México, a trabajar en lo que sé, en la benitería, estuve en las tiendas asociaciones de Liverpool, Sambor, Cera, Palacirierro, cuando afortunadamente estuve de jefe, ¿no? De 500 personas que había, este, en fin, me fue, veo, bastante miedo. Regresé a Tocotalpan hace 35 años, me integré al grupo Siquisiví, y desde entonces estoy tocando con ellos, ya cumplimos 35 años de andar, pues, dándole a la música, sin mucho, de acá, pero bueno, cuando menos, este... Bueno, pues sí, es lo que a uno le gusta, y lo hacemos de corazón. A veces de gratis, a veces si se gana. Afortunadamente, he conocido, he viajado bastantito fuera del país y todo, y eso es satisfacción bastante, ¿no? Es satisfactorio, claro. ¿Y la cuestión de la construcción de los instrumentos? ¿Cómo se da? Yo me puse a hacer instrumentos a raíz de entrar al Siquisiví, y me puse a hacer los instrumentos que toca ese Siquisiví. Nada más, pero en realidad, bueno, yo no me considero un laudero. Un laudero completo, usted sabe que hace violines, hace todo, y nosotros aquí hacemos puros instrumentos tradicionales. Hasta guitarra sí hace, pero hasta ahí. Jaran, requinto, lo que sea de son garotas. Y entonces, ¿en qué maderas usan? Bueno, se usa para la caja, normalmente cedro, caoba, primavera, lo que es la caja de instrumentos, porque ya ves que las haránas van de una pieza, de corazón hasta acá. En cuanto a tapas, aparte de usar cedro, que tenemos que escogerlo muy bien, porque tiene que estar muy cañizo, para que haya vibración, sonido. Y aparte usamos como este, que es abeto alemán, y pinabete canadiense. Así usamos, ni modo, hay que usarlo, hay que descargarlo. ¿Cómo cuántas haranas hace al año, don Fallo? No, no, yo soy el que menos hago. Ahí has de haber encontrado personas que hacen 300 haranas al año o más. Pero yo no creo, no, no llego a 50, no. Porque, miren, normalmente a mí, yo hago jaranas casi que para músicos. Para los jaraneros, muy poco. Solo que los que son mis amigos, sí. Pero que yo fuera casi no. Ahí dicen que no debe de ser así, que debe estar más tradicional, y que no sé qué tal. ¿Por encargo el trabajo? Sí, yo por encargo. He mandado a muchas partes, de fuera del mundo, por decirlo. A Las Vegas mandé un grupo de jaranas y de violas. Primera, segunda, todo. Me las encargaron. Hay una guitarra mía, que me llama Canaria. Digo, no sé por qué, imagínate. Hasta allá, digo. Ando vendiendo chiles a él, ¿no? Oiga, ¿y ha tenido algún aprendiz? ¿Ha enseñado a alguien? Bueno, mire. No me está a decir. Tanto como enseñaron, no. Pero todos los verdes que hay ahorita que intentan. La salga. A mí. Digo, eso sí. ¿Tiene ya usted un legado? Pues sí, digo. Nadie quizá lo reconoce. Algunos sí lo reconoce. Y algunos no. Pero aquí estuvieron aprendiendo algo. Quizá ya sabían un poquito. Se afinaron un poquito. ¿Y alguien desde cero nunca tuvo? Sí, sí. Sí, sí. Este niño que anda aquí, también andó a cero, varios de cero. Uno fue, pues nunca le dicen, ¿no? Él ya tiene su taller en la opería. Y él empezó a cero aquí. Sí, sí, tengo entendido que sí. Sí, sí. El que no reconoce. Claro. Pero bueno, pasaron por aquí. Pasaron por aquí. Muy bien. ¿Cuántas plantillas diferentes se emplea? ¿Cuántos diseños? Es que cada vez, lo cual es que me piden diseños diferentes y yo los dibujo. Usted me dice, quiero un alacrán. Ah, pues esto ahí tengo unas aranas con uno. Y yo lo dibujo y lo hago personalizado, con nombre, como sea. ¿Mano? Sí, aparte de la tradicional, pago mis plantillas. Yo las dibujo, yo todo va de mi mano. O sea, yo esto fue, no lo copio de internet y nada. Y esta tiene esta boca, porque la salida de aire es muy poca. En cada lado, claro. Entonces, esto le ayuda mucho. Por cierto, tengo unas que no tienen boca. Tienen boca aquí y boca acá, así como lo es. Y suenan bien. Bueno, don Jaior, lauderos que usted recuerde de antaño, o músicos que usted tenga en la memoria que quisiera compartirnos sus nombres, alguna experiencia con ellos. Pues hay varios. Hay varios, la verdad. Lauderos, mi papá, hacía guitarra. No se dedicaba, pero hacía guitarras una que otra para los amigos, yo creo. Porque fue banista también. Y de músicos, pues en realidad me acuerdo de muchos, ¿no? Pero en la memoria he cansado. Por ejemplo, un señor que me enseñó a tocar la trompeta. Ya ni me acuerdo su nombre. Estos contrabajos que toca usted en el grupo, ¿usted los hizo? No, no, no. Se me desbaratan los viajes y los vuelvo a armar. Nada más, ¿no? Hay que irnos desarmados. Este, el que traigo es chino. En su parte de por allá, en los viajes, en los viajes, en los viajes, en los viajes, en los viajes. En los viajes, en los viajes, en varios viajes, en Irlanda, Estados Unidos, ya ni se diga, por todos lados. Venezuela, Colombia. Si vale la pena mencionar que el Maestro Fallo es contrabajista y es músico principal, fundador del Grupo Sikisidi. Pues sí, cuando empezaron ya en forma, sí, porque ya tocaban un poco con Marco Gómez Krista, Krusta con Azo, ese fue realmente el fundador del Grupo Sikisidi. Ya nos integramos para hacer el programa de radio hace 35 años y ya se formó en forma el grupo. Pero ya trabajaban antes. Bueno, pues le agradecemos mucho, vamos a hacer unas tomas de su trabajo, algo que nos quiera mostrar. Y bueno, este es parte del evento de Música Madera de la Ubería en su edición número 7. Muchas gracias. 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 Gracias.